El comediante y actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo ha sido duramente cuestionado y es que no es para menos por hacer una broma en uno de sus sketch televisivos en los que se burla de los emigrantes hondureños. Tu última película, ¿cuál ha sido? Los Desgarrados de la Frontera. ¿De qué se trata? Se trata de los hondureños que suben al tren que se llama La Vestia, pero no se está en hipotación muy fuerte y cuando se suben, pues se desgarran. La parodia No te quedó nada bien, comediante fantoche. La criminóloga arabesca Sánchez reveló que en los últimos 10 años se registran más de 15 mil casos de abuso sexual contra la niñez en Honduras. Lastimosamente, en el 70% de estos casos los agresores son familiares, es decir, tíos, primos, padrastros y hasta los padres. Uno de los juicios más sonados en los que se refiere al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social es el que se le sigue a la expanillona Ilsa Vanessa Molina, que estaría tomando un nuevo rumbo al informarse que la defensa de Molina estudia la posibilidad de declararse culpable. Este sería un acuerdo judicial entre las partes con el objetivo de evitar una condena de aproximadamente 20 años y reducirla a entre 4 y 5 años de reclusión.